Bueno gente, no saben por todo lo que tuve que pasar el día de hoy, si supieran todo lo que hice Bueno gente, ahora vamos a ver un poco más acerca de la isla Las Turunas Un centro turístico muy muy concurrido aquí en la selva y sobre todo muy divertido Así que vamos para allá y vamos a aprender un poco más de este lugar, vamos Bueno gente, aquí me encuentro con el dueño del isla Las Turunas, Antonio Casafranca Buenas tardes señor Antonio, comenten un poco más, como es que nace la idea de crear todo este sitio Sobre todo para los turistas, para que la pasen bien y sobre todo que se diviertan Si, muy buenas tardes, los saluda Antonio Casafranca Romero Desde Recreo Campeste, Isla Las Turunas A todos los amigos televidentes del programa, Juan Cayo Pone de Cadena TV Casi muero, casi muero, pero bueno, si divertido la verdad, muy divertido En esas épocas, el año 90, 91 La zona de Chanchamayo estaba inmersa dentro de una crisis a raíz del café y del problema de la subversión social Entonces había que buscar alternativas Yo puse el primer recreo, una primera piscina en San Ramón, en Selva Alegre El negocio fue tan bueno, lo hice en sociedad con mi tío El negocio fue tan bueno que después mi tío se adueñó del negocio Y con eso yo noté que acá había la demanda de un sitio de esparcimiento Y la ventaja que ofrece Chanchamayo, su clima, su vegetación, su naturaleza viva Todos los 12 meses del año se puede disfrutar de sol Entonces les invito al estimado pueblo de Juan Cayo, a la juventud de Juan Cayo, a los amigos de Juan Cayo Que estamos tan cerca En cuatro horas estamos en Chanchamayo Un poquito Y van a disfrutar de un clima agradable A nosotros los hermanos de Juan Cayo van a ser bienvenidos Y siempre han sido bienvenidos Y para la ciudad de La Merced es un gran potencial Juan Cayo como mercado turístico Por la diferencia de queima que hay Van a disfrutar nosotros en La Merced con mucho cariño, con mucho afecto Le vamos a dar la bienvenida y las atenciones que ustedes se merecen Bueno, por último invitar a toda la gente que nos está viendo La gente de Juan Cayo pone Para que venga y disfrute aquí en Isla de las Turunas Claro, nuevamente les agradezco y les reitero la invitación a todos nuestros amigos de Juan Cayo Que vengan a la selva central, que nos visiten acá en la Isla de las Turunas Que pueden pasar un full day con todo, con todo Tenemos áreas de camping, como les decía Tenemos campos deportivos, tenemos todo lo que es el circuito extremo Las piscinas Para que pasen con la familia todo un día muy agradablemente Que vengan, estamos a 5 minutos del parque Pueden visitarnos en nuestra página web www.isla de las turunas O comunicarse con cualquiera de nuestros teléfonos Para poder atenderlos, ¿no? El número es 954-958-504 Podemos atenderlos, atendemos Tenemos equipos para atender hasta 30 personas a la vez Toda una promoción puede ser de colegio Puede ser de universidad, de instituto Podemos atender a buena cantidad de gente Así que ya saben chicos, si quieren pasar unas buenas vacaciones en la selva Pues vengan aquí a Isla de las Turunas